Es un verdadero placer estar aquí, en esta ciudad lejos de mi hogar. Mi charla es sobre el diagnóstico de la estenosis biliar con CLE. El diagnóstico de la estenosis biliar es difícil. El micrófono me tapa el computador y entonces no lo veo. En este paciente con ictericia, pérdida de peso, con endosonografía, con resonancia, con tomografía, hicimos estos estudios, se le hizo el tratamiento con radioterapia y cuatro años después se repitió el problema y se presentó con la angitis repetitiva y tenemos dos explicaciones. Tal vez la radioterapia no fue el tratamiento ideal para este paciente o tal vez no era cáncer. En estos dos ejemplos aquí a la izquierda tenemos al paciente con ictericia, pérdida de peso de dos kilos, estenosis sin masa y una colesistectomía, una historia de colesistectomía y una dilatación muy grande del conducto intrabiliar. Y a la derecha tenemos colesistasis con fiebre, colangitis, sin pérdida de peso, una estenosis corta sin masa y una historia de hepatectomía para un quiste hidratídico. Y se hizo la muy poca dilatación de los conductos intrabiliares. Aquí entonces tenemos una... Sí, lo que pasa es que si me pone el micrófono al frente no veo la computadora. Estenosis benigna a la izquierda y tenemos estenosis maligna aquí a la derecha. ¿Cómo podemos operar la CLE? CLE se utiliza una sonda de 0.96 milímetros de diámetro, se inserta por un catéter, yo la lamento, pero la película está en francés, voy a traducir, pero con este transductor podemos ver una profundidad de 40 micrómetros y tenemos un aumento de 400 líneas. Se inserta la sonda durante el procedimiento de CEPRE, como pueden ver en el video, y con el catéter y con una guía ponemos la sonda, perdón, se inserta cerca de la estenosis, la sonda está conectada al computador y obtenemos imágenes de la vía biliar. La vía biliar normal se describe de esta forma, con bandas negras finas, como vemos en el video, podemos ver vasos en la vía biliar normal y en la vía biliar tumoral tenemos distintas cosas. Hay una fuga de fluoreceína, que es el contraste que tenemos que inyectar antes de hacer el examen. Hay como grumos oscuros, que pueden ser sombras tumorales en la lesión. Se describe la lesión de acuerdo con los criterios de Miami, tenemos la vía biliar normal al lado izquierdo, con bandas oscuras delgadas, y a la derecha tenemos la vía biliar tumoral con este tipo de líneas oscuras. Tenemos una estenosis benigna con aspecto de estenosis maligna. Hay estos grumos oscuros en la estenosis, y en este caso es una estenosis benigna. Realizamos todos nuestros procedimientos de CLI, y nosotros tomamos todos nuestros procedimientos y los dividimos en los grupos de pacientes con inflamación de la vía biliar y con estenosis, y el segundo grupo pacientes sin estenosis, sin inflamación de la vía biliar. Y vemos una diferencia significativa en cuanto a la precisión si hay un esten previo antes de hacer la CLI, porque la inflamación puede interferir con el diagnóstico. Para tratar de ayudarnos, entonces hemos creado la clasificación de París para tratar de organizar los criterios de inflamación. Podemos ver en el centro de la diapositiva, y también para tratar de aumentar la especificidad de la procedimiento del CLI. Se hicieron tres estudios grandes con CLI. Tenemos dos multicéntricos, el de Miami y el nuestro. Y el de SILFCA, el primero se hizo con la clasificación de Miami, y el de SILFCA ya fue con la clasificación de París. Y se obtuvieron resultados muy buenos con una sensibilidad del 98%, una sensibilidad del 89% al 100%, y una especificidad de 67% hasta 71%. De manera que la precisión muy buena, más del 90% en la mayoría de los casos. Entonces, los resultados fueron muy parecidos a PB, y PB es el mínimo requerido en los Estados Unidos. La sensibilidad se alcanzó, no la especificidad, pero el valor predictivo negativo sí se alcanzó en nuestro estudio. En la estenosis sin masa confirmamos también el valor de SILFCA con un 100% de valor predictivo negativo en pacientes sin masa. Cuando utilizamos la clasificación de París, vimos dos grupos, un grupo con buena calidad de la imagen y un grupo con mala calidad de la imagen. En 100% fue la precisión cuando la calidad de la imagen fue buena, pero el problema es que este grupo fue pequeño. Entonces, se necesita, es obligatorio obtener imágenes de buena calidad serias. Nosotros realizamos el láser confocante desde 2005, el CLE, y queremos difundir esta técnica. Tenemos que saber que la precisión de la resonancia para las estenosis malignas es del 90%, y también las conclusiones de los autores de resonancia dicen que no puede ser totalmente confiable. Entonces, la precisión es muy parecida a la del láser confocal. El láser confocal tal vez sea un nicho para la vía biliar. Sabemos que 9 a 15% de los pacientes que se llevaron a cirugía para estenosis malignas tenían una estenosis benigna en la pieza quirúrgica, y tal vez ese sea el nicho de CLE en la vía biliar. El problema es que tal vez no definimos bien lo que es el láser confocal. A veces se define como una histología óptica, pero los patólogos no leen CLE. Es de imagen, no estamos seguros por definición. Si la definimos como histología, si una biopsia es un patrón oro, es segura o nos da certeza y nos permite el tratamiento con quimioterapia. Y ahora, si definimos el láser confocal como diagnóstico, el CLE es equivalente de la resonancia magnética con la misma precisión. Por otra parte, si uno define el láser confocal como histología, se convierte en un procedimiento excelente porque la histología en la vía biliar es muy baja y la biopsia tiene una sensibilidad del 50%, la aspiración por aguja fina sin masa tiene una sensibilidad también muy baja. E incluso con FISH o con DIA no se puede llegar a una buena precisión. Entonces, si consideramos la CLE como una biopsia, se llega a la precisión de la colangioscopía. Ahora, ¿podemos considerar la CLE para histología? Para histología, bueno, es muy difícil, pero sí podemos ver en esta lámina histológica que se puede ver a 40 micrómetros de profundidad las glándulas tumorales. Entonces, sí, el láser confocal podría visualizar estas glándulas y podría de cierta manera hacer la histología en este caso, pero no tenemos ningún estudio con respecto a la correlación histológica. El láser confocal no nos permite hacer patología. Tenemos dificultades en la interpretación. Hay una baja concordancia entre observadores. Y en el estudio de Mining, el primer estudio multicéntrico, no hubo diferencia en la interpretación de CLE al comienzo del estudio versus el final del estudio. Entonces, no hay curva de aprendizaje, tal vez porque el CLE se interpreta de acuerdo con los resultados que se obtienen con la angiopancreatografía retógrada. Entonces, el CLE es una lectura patológica, pero que realiza un gastroenterólogo que no tiene formación en patología. Entonces, mi conclusión es que el CLE tiene una alta sensibilidad, tiene buena especificidad, pero sí le falta reproducibilidad. Las imágenes por CLE siguen siendo una visualización microscópica del tejido, pero no da una interpretación patológica. Y la perspectiva es que hay implicaciones para los patólogos a medida que avance la CLE. Y tengo que mostrarles estas imágenes. Y con histología óptica nos muestran la histología real. Esta es la imagen versus una histología estándar. Y tal vez hacia allá vaya el CLE. Muchas gracias. 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 Gracias.